¿Cómo calificar y escribir opiniones sobre las aplicaciones en Google Play? En Google Play, puedes calificar y escribir opiniones sobre aplicaciones y juegos para Android, así como sobre otros contenidos. En este tutorial, te explicaremos cómo escribir opiniones desde tu smartphone y desde la versión de escritorio de tu ordenador. Ten en cuenta que solo puedes calificar aplicaciones que hayas instalado. Las aplicaciones descargadas se vinculan automáticamente a tu cuenta de Google. Si descargas una aplicación, pero no puedes escribir una opinión, asegúrate de haber iniciado sesión con la cuenta correcta. Abre Google Play en tu teléfono o tableta Android. Si quieres escribir una opinión desde el ordenador, entra en play.google.com. Busca la aplicación escaneando el código QR en la pantalla o escribiendo el nombre en la barra de búsqueda. Ve a la página de Detalles. Para calificar la aplicación, selecciona el número de estrellas en la sección Calificar aplicación. Para dejar una opinión, haz clic en Escribir una opinión debajo de la valoración. Comparte tu opinión siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla. Y pulsa Publicar. Para eliminar o editar una opinión, búscala en la página de Detalles de la solicitud y pulsa Editar o Eliminar. Si eliges Editar, edita la opinión y pulsa Enviar. Ten en cuenta que las opiniones en Google Play están vinculadas a tu cuenta de Google y son visibles para todo el mundo en la web. Nuestro equipo estará muy agradecido de una opinión positiva de Smart Wallet. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!